bienvenidos bienvenidos a disfrutar del programa que está rompiendo en todas las redes sociales 10 minutos 10 minutos con notable produciendo 10 minutos Este tema va dedicado para todos sus perduces de República Dominicana y que son conscientes como yo. Más, más, hay más, aunque me peguen los pueblos. Más, más, hay más, aunque me peguen los pueblos. Siempre te pedí, no te dejas encontrar. Cuando yo no te veo, me mata la soledad. Aunque tú no te peguen los pueblos, yo no te voy a dejar. Todo el mundo en la calle. ¡Me dice la verdad! Más, 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 aunque me peguen los pueblos. Más, es puerto, es puerto, es puerto, es puerto, es puerto, es puerto. En el barrio están diciendo que yo soy un pueblos. Te piste con el vecino, lo sabe la multitud. A mí yo estaba oscuro, pero ella me dio la luz. Corto como pardo, ella que parte el revoluto. Tiene una taca malas, con buena asesina, con dos millajones sobre el partido. Tiene un acaso, comas y mujeres de los míos. También te piste con cajones, y yo te tengo con chicas. Te he estado pidiendo que nos quiten las patrines. Bueno, yo no me dei cuenta. ah 10 minutos con Notable produciendo Muy buena 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 Hoy sí, en 10 minutos con Notable produciendo Nos vamos con un artista urbano de la zona de Herrera El viajero Bacayol Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hermano? Cuéntame Bueno, gracias a Dios me está yendo bien en verdad, en verdad, tú sabes Bien Estamos trabajando como rechazos para vivir como los gringas Me rula como los dominicanos, tú sabes Me siento muy contento, muy agradecido De Papaguea y también me siento agradecido de Notable Que me dio la oportunidad de estar activo conmigo Se está metiendo a mano Ahora, una pregunta, Bacayol ¿Por qué ese nombre, Viajero Bacayol? El Viajero Bacayol, ese nombre del Viajero Bacayol viene Porque yo soy de Pedernales, ustedes saben Yo represento mi provincia, el sur profundo ¿Del sur? Sí, de Pedernales, entonces es un sitio lejos Tú sabes, yo me puse el nombre del Viajero ¿Tú me entiendes? Porque son 400 y pico kilómetros Sí, pero Tú me entiendes Pero muy Ahora, Viajero, ¿qué tiempo tiene lo que es la música urbana? Bueno, mi hermano, tú vas a decir la verdad Yo tengo 11 años, vivo a 7 ahora Pero trabajando profesionalmente No, 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 yo tengo Tres años que estaba trabajando, tú sabes Preparándome a nivel mental Preparándome a nivel de muchas cosas Ok, ok Y tres trabajando ya fuertemente armado Porque uno puede buscar si hace su diligencia ¿Y cuáles son los temas que se están moviendo De lo que el Viajero Bacayol? Bueno, estamos promoviendo el tema del Cuernú ¿El Cuernú? Claro Muy duro ese tema, muy duro ¿Existe otro tema más? Sí, yo tengo otro tema que está metido feo en la avenida Que está todo el mundo aquí, Herrera Pedernales, La Careta, todo el mundo apoyándome Que es el Matacuero ¿El Matacuero? Sí, exacto Pero yo vi un video, un video de un tema tuyo ¿Cuál tema fue ese? Yo creo que es el del Matacuero Sí, ese mismo que estamos hablando Sí Muy duro y buena producción ¿A dónde hemos producido ese tema? Bueno, ese tema fue producción de Kyron Produciendo el hermano de Matro Casey Ok Fue allá en Pedernales que lo hicimos Pero estamos activos ya aquí en Herrera Ahora vamos a meter más de un par de gente nueva ¿Estás metiendo con manos? Con personas profesionales Es que si sea algún inversionista No, yo no tengo inversionista Y te he traído una cotilla de récord Porque desde que yo empecé Desde el tiempo de día que yo tengo que trabajar Con una buena calidad ¿Tú me entiendes? Como algunos nuevos talentos Esos nuevos talentos que están trabajando Sí Trabajan con buena calidad Ok Porque cuando tú estás con buena calidad Y la gente te mira con un respeto bacano Pues dicen El tipo está metiendo manos en él Como un Dalalé Y por eso es que se la dan a uno ¿Tú me entiendes? Porque en el trabajo Tú tienes que hacer esfuerzos tú Si tienes que hacer esfuerzos tú Y invertir los cuantos Ok Pero existe un equipo de trabajo De DJ Bailadores Cuéntame Claro Yo tengo un equipo de trabajo Gracias a Dios Te salió el método Otro como posible Me está todo el mundo activo Ok Tengo a DJ Erick Tengo a la ciencia por ahí también Que el DJ Y te saben El tipo que la ponen Bien Freitas notables también Que está activo con uno Que es el mismo que está activo Ok Somos todos uno Y cuéntame viajero ¿En qué área te independizas más? Haciendo rap, en bow Cuéntame Bueno, antes yo te voy a dar algo Yo soy como los modos Yo me encarajo en todas las ramas En todas las ramas Porque yo vi algo Escuché algo Algo con chelo No sé Unas cartulinas en la calle Que tú estabas Ah, sí Eso Ya hace como un año y pico de eso Bueno, ¿qué pasó? No, tú sabes Me tocó una hora Me tocó una hora En verdad El chelo me dio un consejo Bacano Que hay que tenerlo pendiente Como un nuevo talento Atienda ¿Lo puede decir? Claro que lo voy a decir Atención Atención nuevos talentos Atención Oye, pero que Yo cuando fui Que estábamos hablando Tú sabes Yo del chelo Yo del chelo Hicimos un pila de coro Bacanísimo Y todo el chelo Se convirtió bien conmigo Yo hablé con él Y él me dio Mira, viajero Todos podemos grabar ahora mismo Porque en verdad Tú no has comprado Un público heavy Tú me entiendes Entonces me dio Haz tu público Primero Porque cuando tú digas Eso es Eso es lo que va Tú me entiendes Porque a veces Cuando uno se pega A uno mismo Tú me entiendes Cuando uno se pega A uno mismo Ya la viviencia Sale más bacana Tú ves Pero ya cuando di que Tú tienes Sí, sí Tú me entiendes Tú te regalas No, claro Tú no vas a llegar Para ningún lado Y en verdad Fue un buen consejo Que él me dio El me dio Primero era tu público Tú y después No tomas grabar Lo que tú quieras Muy bien Me siento bien Y gracias por el consejo Porque en verdad En verdad Lo cogí con un consejo Y fue lo real Lo que él me dio Porque yo me di cuenta Que fue lo real Y eso no es real Bueno Bueno viajero Ya que sabemos Algo de ti Hay personas Que quieren saber Cómo seguirte Cuéntame Háblame de tus redes En Instagram ¿Cómo te encontramos? Bueno En Instagram Puedes encontrar más fácil Porque tengas tío conmigo Puedes buscar El Matacuero O el Viajero Oficial Y en YouTube Así También El Matacuero El Matacuero Sí En todos los lados Ok Bueno Estos fueron Diez minutos Con Notable Diez minutos Con Notable Produciendo Tenemos un tema Para el nativo Que le dio el core entero Te saben Que esos son Los que guerreros Pero nadie Con el mundo entero Y yo como te voy a decir No Pero me dice Que no 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 Que no me digas Que no 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 Marry No me digas A mí Que no te dieron Por el lleno Eso son Menes real Y es perenal To el mundo entero Que te dieron 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 Pa' que te compre Por el No 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 Que no me digas Que no 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 No, 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 no hay esencia. No, que no me diga que no, 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 no. Mami, no me diga a mí que no te dieron mejor entero. Eso son buen guerrería, pero es nada de todo el mundo entero. ¿Entendieron que me dieron? ¿Entendieron que me dieron? ¿Entendieron que me dieron? ¿Entendieron que me dieron? Pa' que te compre, boya, brita, déjame lo que quiero. No me diga que no te dieron pa' que te compre la olla, que también te compre el cadero, se quiere cotizar. Y que con el surreño y tú le entregas más rápida que el juicio de su gobierno. ¿Estamos claros? Que tú eres una marona. Vendieron, te cayeron, me dicen más como calcoba. Te llevo el cuarentero pa' la luma, que te dieron que te dieron, tú eres malona. No, que no me digas que no, 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 no. No, que no me digas que no, 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 no. Mami, no me digas a mí que no te dieron el cuarentero. Eso se me enrede y el pede, dale pa' el mundo. Ay, que te dieron, 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 pa' que te compre la olla, si, también me lo que quiero. Oye, pero ¿qué? Tengo otro flow que se metió. Se metió a nivel nacional, heavy. Ustedes saben, los tigres saben que es lo que. Y bien, ¿cómo que dicen? Suelta todo. 10 minutos con Notable Produciendo.